Hola amigos, vamos a grabar el cuarto vídeo de esta serie de vídeos de carga electrónica constante con un rango de funcionamiento de 1 a 25 voltios máximo y rango de corriente de 0,1 a 4,5 amperios máximo, con un máximo total entre amperios y voltaje de 35 vatios. En el primer vídeo vimos el unboxing de este equipo junto con otro equipo de 180 vatios. En el segundo vídeo vimos el funcionamiento del trigger o disparador, que es un adaptador que vino con la carga electrónica constante, vimos su funcionamiento. En el tercer vídeo vimos los diferentes menús del display, explicamos el funcionamiento e hicimos algunas pruebas. En este cuarto vídeo vamos a ver cómo configurar las alarmas, ya que este equipo en realidad es para ver la capacidad de las pilas o baterías y para esto hay que configurarlo. Para configurarlo hay que alimentar al dispositivo presionando un botón. Pasamos a ello, el botón que hay que presionar es este selector o pulsador y una vez pulsado hay que alimentarlo, ya sea por este punto de suministro de alimentación o también le podemos poner carga electrónica. El equipo coge la energía de la pila y comienza el funcionamiento. Ahora mismo está desconectado, vamos a alimentarlo con una entrada de micro USB y vemos que ha entrado a la configuración de parámetros. Esta configuración es el amperio de la pila. Vamos a hacer un paso rápido por los diferentes menús y luego explicamos más detalladamente. Este sería los amperios de la pila. Si ahora mismo muevo el potenciómetro de ajuste fino y grueso, pues se vería un consumo. Pasamos al siguiente menú. Este sería el voltaje de la pila. Obviamente al estar desconectado marca 0.04 aunque debería marcar 0.0. El siguiente es el límite máximo que le podemos configurar para que no deje de funcionar la carga electrónica constante. Como este es de 25, tendría que estar configurado a 25. Pero ya los programas lo hacen para varios tipos de equipos y lo cargan en general a diferentes tipos de equipos con diferentes capacidades. Por eso aparece 99. Pero nosotros lo vamos a poner con un máximo de 25, que es lo que tiene que tener. El siguiente es el voltaje de preaviso o alarma, la descarga de la pila. No hay forma de confusión porque si ven la simbología de menor a mayor es diferente con el voltaje. Este es de menor. Este es igual el límite de amperios. Este es el rango de calibración. De fábrica viene 1.00. El límite máximo es 1.50 y el inferior es de 0.50. Para esto habría que compararlo con un equipo, con otro equipo y podemos variar. Y aquí viene ya la página web y un código del programa que tiene cargado la carga electrónica. Vamos a empezar con el primer menú. Vamos a conectar aquí. Esto tiene polaridad. Si se puede apreciar. Llevo un menos y llevo un más. El más está a la derecha y el menos a la izquierda. Y hay que respetarlo si no no funciona. Vamos a conectarlo. Vamos a quitar esto. Y de aquí en adelante solo vamos a trabajar con esto, ya que es más didáctico, para no estar conectando y desconectando la alimentación por USB. Vamos a empezar desde el principio. Una vez conectado la pila, quitado la alimentación del USB, que ya no lo tiene. El equipo igual sigue funcionando. Y vemos el amperaje. Si aquí yo muevo el ajuste grueso, obviamente aquí me va a medir un consumo, como lo pueden apreciar. Si pulso una vez más, paso al voltaje y me mide el voltaje y la pila. Si igualmente le pongo carga, va a caer la tensión. Lógicamente, como lo pueden estar apreciando, presiono una vez más y ven el límite máximo que puede soportar, que está configurado para que soporte este equipo. No es el 99.9, no es el voltaje máximo que soporta, sino el 25. Si se alimentase con este voltaje, el equipo se estropearía. Y vamos a proceder a cambiarlo. Pulsamos dos veces rápidamente y vemos que ha cambiado. Si pulsamos dos veces, sube y si pulsamos una vez, comienza a bajar. Y una vez que ha cogido ese sentido de bajada, mantenemos presionado y vemos que va a bajar el voltaje. Voy a... Una parte va a ir en cámara rápida, voy a avanzar la velocidad y la otra parte lo voy a recortar, si no, este vídeo se va a hacer largo porque demora a bajar el voltaje. Bueno amigos, hemos llegado a 25 voltios, esperamos 5 segundos, el display deja parpadear y se ha cargado la configuración. Esto quiere decir que si alimentamos 30 voltios o 26 voltios, el equipo va a emitir un pitido. El siguiente menú es el voltaje. Cuando baja el voltaje al nivel que hemos configurado en el display, igual emitirá un sonido, saldrá el número configurado. Este es igual el amperaje máximo. Esta es la calibración que les decía, de 1.50 máximo y mínimo de 0.50 o 0.50. Varía la velocidad de los miliamperios de consumo, se vuelve más lento o más rápido. Y terminamos. Vamos a configurar los parámetros de alarma. Ahora mismo estamos alimentando con la pila, con esta pila. Para entrar a la configuración de parámetros mantenemos pulsado y alimentamos. Ya estamos dentro. El amperio de consumo varía por la velocidad del ventilador, como ya hemos explicado en este vídeo y en otros vídeos. El siguiente es el voltaje de la pila, de esta pila. El siguiente es el límite máximo permitido, que permite la carga electrónica que le hemos configurado, que está en 99.9. Le hemos puesto 25, que es lo que pone fabricante, que soporta esto. Este es el límite máximo de alarma. Cuando llegue a este nivel, pues sonará la alarma. Está en 5 y esto puede seguir funcionando. Se puede seguir descargando la pila porque está configurado en 5. Habría que bajarle la tensión. Para bajarle, pulsamos dos veces. Si queremos subir, pulsamos dos veces. La dirección ya está hacia arriba de subida. Y si mantenemos pulsado, subirá rápidamente. Ahora queremos descender. Pulsamos una vez más. La dirección se va hacia abajo y mantenemos pulsado y bajará. En la forma más rápida, vamos a dejarlo en 3.7. Nos hemos pasado. Pulsamos dos veces. Pulsamos dos veces. 3.7. Dejamos de pulsar. Se queda fijo. Y ya está cargada la configuración. Vamos a probarlo. Desconectamos. Volvemos a conectar. Y fíjense en el voltaje. En esta parte de aquí, que pone 4.13. Fíjense. Voy a ponerle carga. Y al llegar al límite que hemos programado anteriormente, saldrá la alarma. Va bajando. Estoy poniéndole carga electrónica. Fíjense en el 3.9. 92. 3.7. Y este uno que les comentaba es para la calibración. Ya les he comentado que puede ir de 1.50 a 0.50 como mínimo. Esto varía en el tiempo, obviamente. Va más lento, va más rápido. De fábrica viene uno y siempre tiene que estar así. A menos que ustedes lo contrasten con otro equipo. Y vean que está descalibrado. Bueno amigos, vamos a ver otra función más de la intensidad, por ejemplo. Para terminar con este vídeo. Quitamos la alimentación. Mantenemos pulsado. Volvemos a alimentar. Estamos otra vez en la pantalla de configuración. Esto lo hago con la carga. También recuerden que lo pueden hacer alimentando, quitando la alimentación y alimentando por el suministro de alimentación. Para hacerlo más didáctico y más rápido lo estoy haciendo por aquí. Siguiente menú. Vamos a poner potenciómetros a cero. El límite de voltaje. El voltaje que hemos puesto. Y vamos a bajar esto a cero con 3 amperios. Vamos a pulsarlo dos veces. Si pulsamos dos veces, subirá. Y si pulsamos una vez, bajará. Nosotros queremos que baje. Y como ya ha cogido esa dirección de bajar, si mantenemos pulsado, va a ir a esa dirección rápidamente. Vamos a dejarlo en cero con 3. Podemos ir lentamente. Pulsamos una vez baja. Bueno, no deja bajarlo menos de 0.50. Vamos a dejarlo en 0.50. Ya está. Desconectamos. Esa configuración ya se ha cargado porque se ha quedado fijo el display. El número. Vamos a conectarlo otra vez. Y vean la corriente. Esta parte de aquí. Que es la corriente real en tiempo real. Que no tiene nada que ver con la energía. Que es en vatios hora. Vamos a cambiar de menú. De aquí se ve mucho mejor. Tiene varios como hemos visto en otros videos ya. Vamos a dejarlo ahí. Fíjense la corriente aquí. Le hemos puesto en 0.5. Vamos con el ajuste grueso. 42. Esto me quiere decir que nos hemos sobrepasado. A ver si lo hacemos con el ajuste fino. Para que no de saltos tan bruscos. Ahí 35. Vamos subiendo. Y saldrá la alarma. Otra vez. 0.50. Así es amigos. Si hubiéramos configurado los 25 voltios. Por ejemplo. Que hemos puesto de la entrada máxima permitida. Por ejemplo. En 4 voltios. Al poner la pila. Saldría la misma alarma. Saldría. Por ejemplo. 4 voltios. De 0.50 amperios. Se puede borrar la capacidad registrada. De la pila o batería. También se puede borrar la energía total consumida. En vatios hora. Y también se puede borrar el tiempo. Que comenzó la descarga. De la pila o batería. Ponemos en marcha el equipo. Y vamos a comenzar con la capacidad. Vean que la capacidad. Está en 2 miliamperios hora. Si pulsamos dos veces. Se va a borrar. Este es el menú principal. Hay varios menús. En cualquiera de los menús va a funcionar. Pero aquí se ve más detalladamente. Los valores o parámetros. Pulsamos dos veces. Y vean que se ha puesto a cero. Los miliamperios. A partir de aquí. Comenzaría otra vez a contar. Voy a subir. La intensidad. Y vean que se ha puesto en uno. Presiono dos veces otra vez. Rápido. Y se pone a cero. Si presionamos tres veces. Se va a borrar la energía consumida en el tiempo. En vatios hora. Ahora está en 0.976 milivatios hora. Vamos a pulsarle tres veces rápidamente. Y se ha puesto a cero. Y también hay otra opción de borrar el tiempo. El tiempo lo ven aquí en la parte inferior. Voy a pulsarlo cuatro veces. Y el tiempo se va a ir a cero. Como pueden ver. El tiempo se ha ido a cero. Y comienza a contar otra vez. Y si no quieren hacer esto. Y quieren borrarlo todo. De una vez. Y poner todos los valores a cero. Tanto capacidad. Energía. Y tiempo. Mantienen pulsado dos segundos. Y se va a cero. Se ha ido a cero. Otra vez. Mantengo pulsado dos segundos. Y se va a cero. Lo que no cambia nada. Es obviamente la corriente consumida en tiempo real. Y el voltaje en tiempo real. También hay otra opción de resetear los parámetros. Que ya estamos viendo en este vídeo. Desconectamos el equipo. Mantenemos pulsado. Y entramos en la configuración de los parámetros. Si aquí hemos toqueteado muchas cosas. Y no sabemos ni que es lo que hemos hecho. Mantenemos pulsado igual. Más de dos segundos. Y todos los parámetros se van a ir a cero. A los valores de fábrica. Mantenemos pulsado dos segundos. Y pone reset. En este momento. Se va al menú principal. Vamos a entrar otra vez. Desconectamos. Mantenemos pulsado. Alimentamos. Y vamos a navegar por los diferentes parámetros. Amperaje en tiempo real. Voltaje en tiempo real. La entrada máxima permitida. Que se ha ido a 99.9 voltios otra vez. Que en este equipo. Debería ser máximo de 25 voltios. El siguiente. Los cero voltios. Esto es de fábrica. Siempre se pone así. Cuando lo realicen un reset. Y sin nada más que decir amigos. Esta es la forma de realizar un reset. Para volver a los valores de fábrica. O poner a cero. Los valores del menú principal. Bueno amigos. Yo creo que está explicado ya. De cómo se puede configurar. La parte. De las alarmas. Recuerden. Vamos a hacerlo una última vez. Desconectamos. Mantenemos pulsado. Estamos dentro de los parámetros. El consumo. Si muevo la perilla. Obviamente se ve el consumo. En tiempo real. Si muevo la perilla. Y le pongo carga. Hay caída de voltaje. En tiempo real. El límite de voltaje. Que lo podemos bajar más o menos. Yo le recomiendo dejarlo en 20. Aunque este. El fabricante ponga. Que es de 25 voltios máximo. Dejarlo en 20 por seguridad. El voltaje. El voltaje. Mínimo permitido. Que le hemos programado. Para esta pila. Ustedes le pueden poner el voltaje. Que quieran. Obviamente. También el amperaje. Mínimo permitido. Recuerden. Una vez más. Para. Entrar a la configuración. Dos veces. Dos pulsos rápido. Si dos pulsos. Sube. Y así puedo subir. Lentamente también. Y así me podría pasar un buen rato. Si lo mantengo pulsado. Subirá a esa dirección. Rápidamente. Y si quiero bajar. Un pulso. Una vez que ha cogido esa dirección. Simplemente es mantenerlo pulsado. Nada más. Y si quiero hacerlo lentamente. Un pulso. Baja. Otro pulso bajará. Otro pulso baja. Y así. Si dejo de pulsar. En 5 segundos. Deja de parpadear. Y se carga la configuración. Este es el amperio. Este es para calibrarlo. Como les comenté. Vamos a hacer esto. Para que lo vean. Dos pulsos sube. Y vamos a subirlo al máximo. Vamos a poner cámara rápida. Este es el máximo que permite. Ya no permite más. Ahí se queda. Yo quiero bajarlo. Un pulso. Y mantengo pulsado. Y va a bajar hasta 0.50. Voy a poner en cámara rápida. Y este es el límite mínimo. Ya no permite más. Lo quiero dejar en uno. Dos pulsos. Pongo cámara rápida. Me he pasado. Un pulso. Y lo dejo a cero. Espero que se quede fijo. Se ha cargado la configuración. Y eso es todo amigos. Yo creo que está claro. Cómo funciona esta carga electrónica. Todas las cargas electrónicas. Si compran de este fabricante. Que han visto ahí. La versión del software. O programa. De este. Es igual. Si ven esto. Ya puede ser de mayor capacidad. Que es igual. Y bueno amigos. Yo creo que con esto. Está más que explicado. Cómo pueden sacarle. El máximo provecho. A esta carga electrónica. Recuerden que este tiene polaridad. No vale cambiarlo. Si no, no funciona. Zumbador. La perilla tiene. Ajuste fino. Cero. A cero con dos. Amperios. Y este es de ajuste grueso. Ya hemos explicado. Todas estas cosas. En el primer vídeo. No vamos a repetir. Y eso es todo amigos. Apagamos. La carga electrónica. Recuerden también. Que esto hemos explicado. El quick charge. O carga rápida. Para probar los cargadores. De los móviles. O celulares. Y sin nada más. Que decir amigos. Conmigo será. Hasta la próxima.